Después de cinco meses de seguimiento y de inteligencia y en una operación coordinada con la Policía Nacional e Interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de ocho personas y la aprehensión de un menor en el municipio de Barbosa, Santander. Estas personas se dedicaban al microtráfico, al hurto. Una de estas personas está comprometida en un asesinato. Estas personas se dedicaban a la distribución y al microtráfico en Barbosa, Santander y los municipios aledaños. Ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por estos delitos. Con este trabajo articulado, la Quinta Brigada del Ejército Nacional sigue comprometida con la seguridad, la tranquilidad de todos los ciudadanos y de todos los santandereanos. En un proceso investigativo adelantado por nuestras unidades de Policía Judicial, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, se realiza la captura de ocho personas y la aprehensión de un adolescente, quienes formaban parte de un grupo de delincuencia común organizada denominada Los Pacos, dedicada a la venta, comercialización de sustancias de estupefacientes en menores cantidades en el municipio de Barbosa. Con la interceptación de comunicaciones, seguimientos y la infiltración de agentes encubiertos, donde se logra la materialización de compra de estupefacientes y se recolectan todos los elementos materiales de prueba y evidencia física, los cuales nos permitieron llegar hasta los lugares y personas responsables del expendio de estas sustancias. De esta manera, fue como nuestros uniformados llegaron al corazón de este grupo delincuencial, dejando al descubierto todo su andamiaje para la distribución de estas sustancias, medios de movilización, lugares y horas estratégicas de compra y venta, así como la identificación de cada uno de sus integrantes. Diez diligencias de registro y allanamiento y un registro voluntario permitieron materializar ocho capturas por orden judicial de los responsables y la aprehensión de un menor por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos. Luego de que estas personas, en su mayoría de nacionalidad extranjera, fueran dejadas a disposición de las autoridades competentes, un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario y el menor fue trasladado a un centro especializado para menores de edad. Invitamos a todos nuestros santandereanos para que sigan denunciando y poniendo en conocimiento de sus autoridades todos estos hechos que llevan a la comisión de delitos a través de nuestras líneas de emergencia 123 o a través de los teléfonos de la estación de policía más cercana. Es un honor ser policía.